Ana, pa' que sepas que te quiero, tú a mí no me quieres nada, pero yo por mí me muero Dicen que ando muy errado, que despierta de mis sueños, pero se han equivocado Porque yo he de ser tu dueño, ¿qué voy a hacer? Si de veras te quiero, ya te adoré, y olvidarte no puedo ¡Ven, sí, capitán! ¡Vámonos para ser contigues, oiga! Dicen que pa' conseguirte, necesito una fortuna, que debo bajar del cielo Las estrellas y la luna, yo no bajaré la luna, y la sufría tampoco Y aunque no me acerco, me cagasco aquí como otro ¿Qué me voy a hacer? Si de veras te quiero, ya te adoré, y olvidarte no puedo ¡Vámonos para ser contigues! ¡Vámonos para ser contigues! ¡Vámonos para ser contigo! ¡Vámonos para ser contigo! ¡Vámonos para ser contigo! ¡Gracias!